Desde que Renault es sponsor oficial de Los Pumas, hacemos todo juntos. Bueno, ¿lo lleva o no lo lleva? Eh, sí, pero me dejas pensarlo. ¿Y señora? Lo pienso y les digo. Ok, el método de venta no está muy bueno. ¡Llevala! La bonificación, sí. Del 17 al 30 de septiembre, te bonificamos 2.500 pesos. Y además participás por 20 viajes para ver a Los Pumas en Francia.